Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal y es que hoy tenemos muchísima información importante para compartir de todos nuestros artistas favoritos que no te lo puedes perder por absolutamente nada. Hoy yo te lo resumo absolutamente todo, no olvides dejarme saber si en este video estuvo tu artista favorito y cual fue tu momento preferido en los comentarios y para ello no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y déjale un manito arriba y un comentario si te ha gustado y si más chicos comenzamos comenzamos. Y es oficial, es oficial, lo compartió en vivo que pues vamos con el Bone Prem, esta linda dupla que siempre nos conquista en cada momento y oportunidad, recientemente Bone actualizó su cuenta de Weibo con nuevas fotos de lo que fue su viaje con Prem y donde se ve que la pasaron muy bien. Ambos actores nos muestran toda su química e interacciones dulces a donde quiera que van, ambos chicos lo dan todo, recordemos que no hace mucho pudimos ver un poco de lo que fue este viaje y donde sin duda se ve que la pasaron muy bien. Y es que encontramos a Prem incluso abrazando a Bone en vivo y es que que bonitos momentos verdad, ambos actores actualizaron su cuenta de Weibo y donde se ve que este viaje estuvo cargado de muchas sorpresas. No cabe duda que Bone Prem siempre nos conquista en cada lugar y en cada momento, esta vez no fue la excepción y estamos esperando con ansias lo que será su nueva serie juntos, que será la primera serie de vampiros del estudio Wabi Sabi. Cuénteme en quien más está esperando a Bone Prem, quien más se emocionó de verlos. Es oficial, finalmente confirmado, el día de hoy Beyond Cloud anunció a Mile como el CEO de la nueva empresa de Beyond Cloud, Beyond Music. La misma que fue estrenada con un video musical donde Mile lo protagonizó y la misma que estuvo a cargo de la voz de P.S. Tam, donde incluso el artista dijo en sus propias palabras, sentirse muy honrado de que le hayan dado esta oportunidad. Desde ahora en adelante, el actor se dedicará a ser el CEO de esta nueva variante de la empresa y donde seguramente tendremos más colaboraciones. Recordemos que este tan solo fue el primer trabajo que se dio por parte de esta nueva adquisición y donde sin duda Mile nos demostrará todo su talento, esta vez ya no como artista, sino también como el CEO de esta mini empresa. Y es que qué bonito saber que Mile es el nuevo CEO de Beyond Music, ¿verdad? ¿Qué colaboraciones musicales nos traerá? El artista mismo respondió que muy pronto tendrá más sorpresas para todos los fans quienes lo estuvieron esperando y que vendrá cargado de muchísimas cosas nuevas en esta nueva faceta que sin duda nos dejará muchas cosas bonitas para contar. Cuénteme en quien más esté emocionado. Y es que volvió, y volvió con todo. Así como sorprendió nuestro querido Ton de Jun y Ton, y quien se vino con todo en nuevas actualizaciones. Esta vez en un evento para la Roche Poseidon en los momentos lindos y tiernos, nos hicieron esperar por parte de este talentoso actor, que siempre nos llena de momentos lindos a donde quiera que van. El artista tuvo la oportunidad de compartir con varios de sus fans quienes se dieron cita para poder verlo. Y donde no cabe duda que este chico siempre nos llena de momentos dulces, el actor vivió momentos muy lindos y donde incluso hasta recibió regalos de sus fans. Y es que miren nomás qué lindos momentos nos regaló. Qué bonito volver a ver a Ton, ¿verdad? Este chico que siempre nos conquista y pues se viene con nuevas cosas, al igual que su pareja, que muy pronto chicos, muy pronto va a celebrar su cumpleaños. Y donde seguramente tendremos varias cosas para hablar. Cuénteme en quien más sigue a Ton, mejor veamos un poco de lo que nos dejó a continuación. El cara de que más juntos y tiernos que nunca es así como sorprende Billy y Babe. Últimamente en recientes actualizaciones y donde ambos actores nos han mostrado toda su química y talento pero prácticamente a donde quiera que van. No hace mucho el director de la serie Design que actualmente se emite todas las semanas se había pronunciado respecto a la posibilidad de una segunda temporada. Que podría traerlos de vuelta a estos dos talentosos chicos que ya habían manifestado en recientes entrevistas. Que no tienen planeado cambiar de ship, simplemente quieren volver a trabajar juntos. Y pues esta sería una gran oportunidad de verlos en una segunda temporada de Design. Aún no sabemos si esto vaya a ser o no posible. Sin embargo ambos han manifestado sus ganas de poder trabajar juntos esta vez en un nuevo proyecto. Que bonito ver como se llevan y sobre todo la gran química y talento que tienen absolutamente todo lo que hacen. Y es que quien no ama a esta linda dupla verdad. Cuénteme en quien más los sigue y quien más está esperando sus próximos proyectos. Y acá Rati que estaban juntos en la playa. Que pues vamos con Miu y Tul. Que no dejan de sorprender y pues estos dos talentosos artistas. El día de hoy conquistaron con nuevas actualizaciones. Esta vez no subidas por ellos sino por un club de playa. Y quienes lo subieron a su página de Facebook. Diciendo que se divirtieron mucho. Ambos artistas actualmente se encuentran disfrutando de unas merecidas vacaciones. En compañía de toda la familia de Miu. Y donde incluso recientemente celebraron el cumpleaños del padre de Miu. Junto al prometido de Jom. Quien es la hermana de Miu. La mamá de Miu. Y también toda la familia. Y donde el Tul se encuentra incluido. Ambos actores han protagonizado momentos muy lindos y tiernos. Donde seguramente nos dejarán muchas cosas para decir. Ambos actores se preparan para lo que será su próximo regreso. En nuevos proyectos individuales. Y es que quien más está esperando el regreso de Miu y Tul. Pues déjenmelo saber en los comentarios. Quien más emocionó de ver a esta tierna y talentosa dupla que siempre nos conquista. A donde quiera que van. Les decimos lo mejor a ambos actores. Y vamos con una noticia bastante seria. Puesto que el día de ayer. La GMM dio a conocer que uno de sus artistas fue intoxicado. Vamos con William Jacrapan. Que es un artista bajo el sello de GMM. Tuvo síntomas de intoxicación alimentaria. De acuerdo a la explicación que dio. El anuncio oficial de la empresa se dio a conocer la triste noticia. De que el artista había desarrollado síntomas como dolor de estómago, diarrea, fiebre y fatiga. Causados por una intoxicación alimentaria. Por lo cual había sido ingresado de inmediato en un hospital. En la última actualización se dio a conocer que afortunadamente. Las condiciones de William habían sido controladas y ya se encontraba aliviado. Sin embargo, el artista todavía se encontraba un poco fatigado. Y según el consejo de su médico. Todavía necesitaba la atención médica y descanso respectivos. Toda la agenda del artista quedó suspensa. Hasta que el artista se recupere por completo. Y pues pidieron que todos sigan apoyándolos. Y pues que este tipo de cosas van a seguir en seguimiento. Lamentamos mucho de que el artista haya sufrido esto. Y pues les deseamos una pronta recuperación. Y es que captados juntos se fueron en pareja. Que pues vamos con el Mosbang. Que no deja de conquistarnos a donde quiera que van. Ambos actores fueron captados recientemente. En lo que fue un viaje especial. Donde estuvieron haciendo una sesión de fotos. Para lo que es la marca de ropa que maneja Banky. Donde los momentos lindos y dulces. No se hicieron esperar por parte de esta talentosa parejita. Que no deja de conquistarnos en cada momento de oportunidad. Y es que se ve cuánto apoyo se tiene en el uno con el otro. Y donde han compartido momentos dignos de ser vistos. Y es que miren nomás que momentazos nos han regalado. Que lindos somos Bank verdad. Esta linda dupla que no deja de sorprendernos. A cada lugar que van. Estamos muy contentos de verlos. Y estamos esperando con ansias. Lo que serán sus próximos proyectos. Cuénteme. ¿Quién más sigue al Mosbang? ¿Qué más emocionó de ver estas tiernas y lindas interacciones de parte de esta linda parejita? Que se nos viene con dos nuevas series. Que seguramente muy pronto tendremos más novedades. Cuénteme. ¿Quién más lo sigue? ¿Qué más emocionó de ver al Mosbang? ¿Quién más 어? Gracias por ver el video.